61 minutos de juego El tiempo está pasando inexorable Casi por llegar a los 20 minutos de este segundo tiempo Sigue calentando las opciones que busca el cambio De pierna zurda lo mete directamente al primer palo Tiene que sacarla defensivamente el cuadro de Municipal Ahí se encuentra, ahora se viene Soto con velocidad Sigue Eduardo Beltrán Sigue el número 17 tirado por izquierda Sigue Soto, prefiere hacerse un freno En medio de tres, sale muy bien Sigue lateral, la deja en cortito Vamos a ver ahora, la tiene Rudy de pierna derecha ¡Gol! 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 ¡De Municipal! Cabalgata de Soto Prácticamente de palo a palo La habilitaba, le metió con todo Velocidad, le metió corazones Y luego la tiró al medio Y Rudy se tuvo confianza Y de derecha lo vence a García Abajo 1 a 0 Se rompe Los lentes puestos en el trébol Gol de Rudy Gol de Municipal Lo gana el rojo Y lo gana con un zapatazo La respuesta estuvo desde el banquillo Jugada de Eduardo Soto desde el fondo No tiene posibilidades No tiene línea de pase vista Prefiere levantar la vista Meter pausa Meter freno Levantar Y observar que hay un compañero habilitado en el medio campo Es Barrientos que levanta la vista Se anima un par de minutos De haber ingresado en el campo Piernas frescas Larga distancia Abajo Ligero desvío Hace que García no logre llegar a atajar En el ángulo inferior derecho de su canservería En un juego difícil, complicado Cuando menos argumentos parecía tener Municipal Barrientos 1 a 0 Lo gana Municipal Segundo gol en el torneo para los Rojos Y sería la primera victoria en tres partidos Luis Giovanni García Y se emociona el aficionado Porque precisamente las oportunidades Que tiene el conjunto Escarlata Pocas se deben aprovechar Una de ellas es esta Y había intentado Rotondi José Carlos Martínez En la portería Sur Pero ya ha ingresado Rudy Barrientos Con esta ilusión De poder ser protagonista en el enfrentamiento Parcialmente le está dando la victoria Al conjunto Escarlata Vendrá William Quinto Para el conjunto de Iztapa Se prepara para ingresar Ya les digo Quien va a salir por el plantel visitante